Música 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 Yo sí soy macho ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Oh! ¡Sabe que me mató ese vato! ¡Vamos! Y puedes Irving Irving y Nancy Es el combo De ser Un matilón Era mi problema Estoy jugando Estoy manqueando demasiado el día de hoy No puede ser Perdimos Bueno, gachamente ¡Ok! ¡Oh! Pensé que me hicieron pegó de la partida Y fue el mejor Otra vez el matilón Irving y Nancy ¡Neta! O sea ¡Neta! Es porque estoy jugando con un control nuevo Por eso Yo estoy perdiendo O sea, sí Yo digo que sí es por eso ¡Oh! ¡Muerto! ¡El matilón me ha matado! Creo que escuché que le dije matilón ¡Atención al objetivo! ¡Te la merecías! Muy bien Ok Estamos parejos Ok Nos está yendo del carajo En esta partida Pero ok Voy a remontar esto Vamos a sacar la casa Por el equipo, ¿no? No, no la sacan Sus muchachos Muy bien Y vamos para acá Muy bien Ok, vamos a acelerar desde aquí El equipo no necesita Oh, no, no, no Oh, se escapó Vamos a ver si eso mata Vamos a ver si eso mata Vamos Ok Estas tres preguntas No debemos perder No quiero ser depilado Ya llevo una depilación Entonces Yo no debería andar pasando Un dinero Ok, va a venir por mí No, que se arrastra ¿Por qué se lo roban? Muy bien Segunda ronda Y esta sí la ganamos Muy bien Eso me parece chido Soy el líder Ok, vamos a darle Es de la tercera ronda Y veamos si Vamos a hacer depilamos Esta ronda Ok Aguanta, aquí, atrás ¡El tercero! ¡No puede ser! ¡Me mató de un tiro! ¡No puede ser! ¡No quiero perder! ¿Cómo no le...? ¡No! ¡No! No, no, no La muerte Más fácil que he visto En la vida Tengo miedo Sí, tengo miedo Tengo miedo Porque lo están matando A todos ¡No! ¡No salió de más! No puede ser Una depilada más ¡No! 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 Oh, andale, ¿qué dijiste, no? Este bato es de morir Oh, muchachos Al mandilón Fuera, descansa la pancha ¿Qué es esto, por favor? ¿Están bien, a nosotros? Fuera el mandilón, ah, no, ahí hay un Ah, no, sí, mandilón ¿Qué tal es esto? ¡Apunte a mi blanco! Dale, está que me lo mate yo ¡Cáete, mandilón! ¿Dónde está el puto? ¡Vamos, vamos, vamos por el puto! ¡No queremos ser depilados! ¡Vamos, vamos por el puto! ¡No manches! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos detenidos! ¡Vamos detenidos! ¡Aquí ya no quedas! ¡Todo acapa el puerto! ¡Acapa! ¡No necesita, no necesita! ¡Sano entretenimiento! Pero si se arrastraría más rápido ¡Muy buena! ¿Ganamos? ¡Van 3-2! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Me mató! ¡Me dijo marcado! ¡Aún no te tocamos! ¡No te llevas! ¡Apunten a mi blanco! ¡Se acerca, amigo! ¡Se vive ceca y ceca! ¡Una! Ok, ahí está ¡No te lo vamos, papá! ¡Apunten a mi blanco! ¡No podrás escapar de esa! ¡Apunten a mi blanco! ¡Muy bien! ¡Ganamos esta ronda! ¡Entonces! ¡Solo nos despilaremos! ¡Dos veces! ¡Muy bien! ¡Dos videos! Y en el siguiente video, muchachos, ¡Chequen el video del pago del reto! Ya ven, ya se vieron que estaba jugando con puros bots Pero bueno, ok Estos fueron los mejores momentos de este super, super reto Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!